Este amor, que paseo conmigo, y que lo siento, a comer a la mesa. Este amor, que está entre mis libros, este amor, que no puedo olvidar, este amor, que descubre en la almohada, el que me hace olvidar hasta el nombre. Este amor, que me cuesta trabajo, me ocupa los sueños, me invade la noche. Con tu nombre, recorro mis oral. Los otoños, te vieron pasar, te consumen tus brazos con hojas, este amor, que no puedo olvidar, este amor, que descubrí en la almohada, el que me hace olvidar hasta el nombre. Este amor, que me cuesta trabajo, me ocupa los sueños, me invade la noche. Este amor, este amor, este amor. ¡Gracias! ¡Gracias!